Sache, Sache Que sin ti es mejor, aunque al principio no Me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste, como quisiste Porque siempre estuve equivocada y no lo quise ver Porque yo por ti la vida andaba, porque todo lo que me quiera se acaba Porque nunca tuve más razones para estar sin él Porque cuesta tomar decisiones, porque sé que va a doler Y hoy pude entender, que a esta mujer Siempre la hiciste, inmensamente triniste Hoy que no puedo más, sigo decidida a dejarte atrás Por tu desamor, lastimada estoy Hoy me perdí, apenas te vi Siempre me hiciste